Dale, gordo, andá. Decime dónde está el whisky. ¡Sí! Llegó la pizza. Vamos a buscar el whisky. ¿Dónde está el whisky? ¿Dónde está el whisky? ¿Dónde está el whisky? ¿Acá dónde está el whisky? ¡Acá está el whisky! ¡Ah, qué güey! ¡Ah, qué güey! Che, se te va a enfriar la pizza. Es una lástima. Vení a comerla calentita, que es más rica. Calentita tengo esta. Hay empanadas de jamón y queso para vos. A mí no me gusta la empanada de jamón y queso, correte. ¿Qué pasa, de camarada? ¡Váte la cabeza! ¡Vámonos, mentira! ¡Vámonos, mentira! ¡Vámonos, mentira! ¡Vámonos, mentira! ¡Vámonos, mentira! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!